El campus Linares de la Universidad de Talca está en su fase final de construcción y casi listo para ser entregado. Tiene 6.500 metros cuadrados y casi 2 hectáreas de áreas verdes. Será una sede especializada en educación que va a acoger a 2.000 alumnos. El recinto debiera estar operativo durante el segundo semestre de este año. La nota es de TV5 de Linares. La comunidad tiene cifradas muchas esperanzas, en lo que puede entregar esta universidad. Es un modelo de universidad regional no centralizada, descentralizada, y junto a este campus, junto a esta carrera, va a haber una gran oferta cultural, deportiva, recreacional. Nosotros nos interesa que la comunidad linarense del Maule Sur se identifique con este campus. El campus Linares, además de docencia e investigación, tiene una fuerte vinculación con su entorno y un gran ahorro para las familias cuyos hijos no tendrán que salir de la ciudad para sus estudios universitarios. Está bonito, amplio y muy moderno igual, sobre todo en las canchas de básquetbol, los aros salían de arriba. Es súper bueno el campus, tiene tecnología, es innovador. De cierto modo, un campus bien ameno y da punta pie para que los alumnos se motiven. Es hermoso, pues, grande, amplio, porque el otro es chiquitito y estamos muy apretados. ¿Qué esperas del campus? Que esté bien estructurado para todas las necesidades que nosotros tenemos como alumnos. Linares, que ha sido golpeado por altas cifras de cesantía, las que incluso duplican la media nacional. Esta universidad y el CFT estatal son una gran oportunidad para revertir estas cifras. Hemos hecho un recorrido por ellas, hemos podido dimensionar lo hermoso que está, la implementación que tenemos en sus aulas, sus laboratorios, gimnasios, también importante la vida deportiva de nuestros jóvenes. Tener un centro universitario ha sido el sueño de varias generaciones de linarenses. El campus, emplazado en el sector oriente de la ciudad, está en su fase final y será recibido en mayo para ser implementado por la universidad y estar operativo en el segundo semestre. En la región del Maule, más de 300 vecinos de la localidad de Unigüe han sido afectados por la mala construcción de los alcantarillados. Ya no soportan los malos olores de las aguas hervidas y reclaman que la empresa encargada de hacer arreglos no se ha pronunciado. Y esto no es nuevo. Hace 20 años que viven en esta situación. La nota es de Telecanal de Talca. Molestia e incertidumbre existe entre los vecinos de la población pueblo de Unigüe debido al cese de los trabajos de mejoramiento en los alcantarillados que hasta ahora prácticamente están obsoletos debido a la mala planificación de construcción de estos. Vecinos enfermos, productos del mal olor con el que deben convivir y las aguas hervidas que corren por las calles se ha convertido en un foco de infecciones que ha afectado a la vida de más de 300 personas. El tema que nosotros hemos tenido con el alcantarillado que íbamos avanzando bien pero por problemas que no se podían justificar se quedó parado esto por libro de obra lo cual el municipio no contaba con la escritura del terreno así que hubo que paralizar la obra y empezar a hacer la escritura del terreno lo cual se demoró mucho y adverte que el proyecto que nosotros hoy día estamos realizando es un proyecto aprobado en 2013 con recursos desde 2013 y se empezó a ejecutar en el 2015. Cuando las cámaras de las casas se llenan estas comienzan a abordar el agua servida que van juntando lo que hace que las calles corran literalmente agua con caca el mal olor se puede apreciar apenas entramos a la población producto de esto los habitantes están aburridos de las burlas que son víctimas debido a esta situación hasta ahora la empresa contratada para realizar estas mejoras ni señas ha dado desde que paralizó las obras. Si tengo dos y los dos No porque ellos ahora mismo andan resfriados por la misma situación porque ahí en el comedor a nosotros comimos el comedor está idióndo porque el baño sale todo el idióndo desde el baño porque cae toda esa cocina que hay ahí de toda aquí la población cae todo ahí en la casa Si a mí lo único que me interesa es que me arreglen para ahí y para abajo porque la idióndo dice aquí hay muchos cabros chicos aquí para acá y no han hecho nada. Desánimo y poca confianza hacia las autoridades existe en el sector donde los vecinos llevan más de 20 años con este problema sobre todo en invierno donde los alcantareados se rebalsan tirando hacia afuera todos los desechos humanos Al aire libre y en plena plaza de los tribunales de Concepción la fundación Fútbol Más dio inicio a varios partidos para niños y jóvenes la idea de la fundación fue captar más socios que quieran colaborar con este tipo de actividades deportivas y grupales que fomentan la resiliencia entre los jóvenes que viven en sectores vulnerables TVU Universidad de Concepción con esta nota Al más puro estilo de la selección chilena estos pequeños celebraron el penal que sumó los puntos necesarios para continuar en la lucha por conseguir un triunfo en este torneo una iniciativa de la fundación Fútbol Más que trasladó la cancha de fútbol hasta la plaza tribunales de Concepción Hoy día estamos invitando a participar, hicimos algo mucho más abierto a la comunidad los equipos se han formado acá tenemos sectores súper vulnerables como es la drogadicción, como es la delincuencia como son niños encerrados en sus casas Fútbol Más llega al barrio a entregar esa magia El objetivo no solo fue disfrutar de un buen partido sino que también captar nuevos socios que ayuden con esta misión de entregar deporte y recreación a los jóvenes de aquellos barrios más vulnerables por eso el llamado es a participar de esta iniciativa y por medio del deporte empezar a tener relaciones con los niños sacar a los niños de la población sacarlos un poco de cosas que pueden pasar adentro de cada barrio Invitar a todos los barrios que estén cerca infórmense de Fútbol Más, métanse es una actividad súper bonita es algo que pocas veces se presenta en los barrios y es una oportunidad única los niños lo van a agradecer y para los papás, no tan solo para los niños para los papás igual hay actividades pero Fútbol Más 100% Solo basta inscribirse en www.fútbolmase.org rellenar los datos y aportar como mínimo con 3.000 pesos mensuales un aporte al que también se sumaron diversas empresas del Gran Concepción permitiendo financiar los equipos y clases para estos pequeños amantes del fútbol Súper importantes actividades como esta hay un grupo de voluntariado, de colaboradores que nos hacemos partícipes de actividades como esta son súper importantes, son súper potentes porque los sacan de cosas que no son muy positivas Es súper importante hoy en día súper importante porque vemos que los bics y cosas así se están apoderando de la juventud y estas actividades ayudan mucho Fútbol Más es algo que nosotros como empresa estamos orgullosos de poder contar con ellos poder participar junto con ellos sobre todo en los barrios más importantes acá en Concepción Una actividad familiar que impregnó este lugar de pasión y amor por el balompié y donde grandes y pequeños disfrutaron de esta iniciativa Giorgio Jackson es el político mejor evaluado del país según la última encuesta CACEN el 57% de los consultados aprueba la gestión del diputado y ex dirigente estudiantil es el único político que obtiene una aprobación superior al 50% por otra parte los peores evaluados en esta medición son el ex candidato presidencial Marco Enrique Sominami y la diputada comunista Camila Vallejo ambos con 25% de aprobación con esta información vamos a una pausa y ya volvemos aportamos noticias no se vayan O B Q R S T U V W X Y Z Portavoz Noticias Inclusivo